MÚSICA 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 De igual manera, nosotros queremos seguir insistiendo, seguir insistiendo en la necesidad de desmontar aceleradamente el mecanismo de distribución que se expresa en grandes colas. Eso es necesario hacerlo y es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo, por un lado, si avanzamos aceleradamente en un proceso de desarrollo productivo, por un lado, y por otro lado, si desconcentramos los escenarios, las instancias de distribución. Bueno, nosotros lo que evaluamos y lo que vemos y constatamos, porque en general todas y todos quienes estamos en esta mesa hacemos cola, es que parte de las colas tiene que ver con la concentración en los sectores monopólicos de la distribución y del comercio de la venta de productos a nuestro pueblo. Si aquí se desarrollara una política que desconcentre la distribución, que la distribución llegue a las comunidades directamente, a los barrios, y a las comunidades en general, no tendría la gente que concentrarse en los grandes supermercados. Entonces, hemos venido insistiendo en la necesidad de un sistema público y popular de distribución, que además debe contar con un instrumento organizativo de carácter popular que hemos denominado las Juntas Populares de Abastecimiento. Las Juntas Populares de Abastecimiento.